Hola Carlos, querido, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo sale mejor? ¿Así o así preferir? Así, ¿no? Así sale mejor, sí. Bueno, perfecto. Hola, Lalo. ¿Cómo andamos? Es un placer. Vamos a dar un poquito de tiempo a la gente que se está uniendo. Bueno, le quiero agradecer a Sebastián Petrelli por el material fotográfico que nos envió. Y después, un saludo para todo el pueblo alumnista. Estamos con Hilario Lalo Gravi, jugador y técnico invisto, campeón de todo lo que jugó. Bueno, Lalo, acá vamos a hablar nada más que del 2008. En otro momento vamos a hablar de tu otra etapa como jugador y demás. Pero hay ciertas cosas que son importantes y que vamos a recalcar. Bueno, vos naciste a media cuadra del club. En la calle Ceballos, entre España y Mitre. Sí señor, Ceballos. En la canchita que estaba, donde ahora está la pileta. Tal cual. Ahí íbamos a jugar todos los días. O generalmente íbamos a jugar. Ceballos 23-65, recuerdo todavía. La cuadra de la canchita. Y gran parte de mi infancia la pasé. Para no caer en un lugar común, la pasé. Más en el club que en mi casa. Te puedo asegurar. Sí, como... Estaba todo el día ahí. Exacto, sí, sí. Y bueno, todo lo que significa un club, la contención social. Y sobre todo, la cantidad de amigos, compañeros. Algunos de por vida y otros ocasionales. Que después, a veces te los encontrás con el paso de los años. Y después, también parte de mi adolescencia, hasta que me vine a Rosario. Al lunes, una gran etapa en mi vida. No solo deportiva. Lalo, vos vamos a retrotraernos al 2008. Dale. Se va tu antecesor. El técnico anterior a vos, se va. En esa semana, vos agarrás equipo, pero hacés ciertas declaraciones. Por ejemplo, dijiste, si hubiera sido otro club, no agarraba. Agarré porque mi viejo fue delegado, dirigente y técnico. Y yo jugué de los 18 años. Y encima está jugando mi hijo. Sí, te falta, te falta... Bueno, yo te voy a contar cómo fue la historia. Te agrego a todo eso que vos dijiste, que inclinó la balanza. Te falta otra. Que la gente que vino a hablarme, más, más Matías, me apretaron. Esa es la realidad. Me apretaron psicológicamente. Eso no lo saben mucho. Todo comienza cuando yo vengo. Yo había estado en Quilmes un año y medio con Alberto Fanesi. Y no me acuerdo qué equipo tenía que contestar o estaba ahí. Y tenía muy cerca Central Córdoba de Rosario. Que de hecho, después arreglé ahí. Y me llama Matías. Necesito que me haga un favor. Cuando te dice así, Matías. Ay, digo, ¿qué será? En el viaje. Bueno, cuando llego acá. No, no, me tenés que contestar allá. Mira, ¿cómo te voy a contestar ya? Mirá, se fue Roque Alfaro. Me comenta la situación del club. Y yo le digo, no, Matías. Ni loco. No soy de los técnicos que reparten camisetas. Quedan cuatro partidos. No soy de los técnicos. A mí me gusta tener un periodo de trabajo para tratar de poner la impronta de uno. ¿No? No, no, no. Bueno, mañana van a ir los muchachos. Bueno, así es que venga. Vinieron tres o cuatro muchachos y, honestamente, a todo lo que vos dijiste, me llegaron muy adentro. Me acordé de mi viejo, fundamentalmente, de mi infancia, de todas las cosas, de los amigos. Y eso hizo que acepte dirigir por cuatro partidos. Más allá de que llegamos a trabajar dos meses en total. Algo para trabajar hubo. Tiempo. Me estoy refiriendo a eso, que en ese tipo de situaciones, el primer rival que tenés que vencer era el tiempo. Porque a veces agarrás un lunes, se fue el técnico anterior y el sábado ya jugás, ya competís. Entonces, fui a Casilda y, bueno, un montón de sensaciones extra futbolísticas que la habré contado algunas veces. Cuando me llevaron al club, hacía rato que no iba yo, y me puse a mirar un montón de cuadros. Y te puedo asegurar, Carlos, que me pasó algo, no sé, no puedo rotularlo. Me pasó que miraba los cuadros y te puedo asegurar de los 11 jugadores, de los 11 jugadores que había, cuadros viejos. De los 11 jugadores que había, la mayoría los conocía, este tal, 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 así. Después del hecho de estar por Casilda, me he encontrado con gente cara a cara, en el club mismo. Y capaz que me decían en la calle, no, no sé, no lo conozco. Pero lo veía y al instante se me venía a la mente, vos sos tal, vos sos tal. Eso es inolvidable y es una experiencia espectacular. Vos sabés, Lalo, que yo, bueno, vos sabés que yo estoy afuera, como vos, como otros chicos. Y yo esto lo hablo. Alumni tiene algo que no sé qué es, pero que te atrapa para toda la vida. Con respecto al plantel del 2008, vos a veces lo ibas a ver a Matías, sabías de los partidos que venía jugando a Lundi. Medio salió cortado, pero creo haberte entendido. No me acuerdo si vi algún partido muy perdido. Yo estaba en Quilmes. Sí me acuerdo que a veces cuando entramos de tarde o que jugamos de noche, el que tenía la novedad era Damián Busto. Damián me decía, van ganando, clasificaron. Entonces estaba bastante prendido, más Damián. Entonces me transmitía todo, pero no tenía un diagnóstico preciso del plantel. Y en esto acá, Matías, separando jugador, hijo del técnico, y Ezequiel Musto acortaron los periodos de conocimiento que, más allá de que a la mayoría los había visto jugar algún partido, las referencias que te pueden llegar a dar otros técnicos o amigos, lo más importante del día a día. Entonces se acortó ese periodo de conocimiento hacia los jugadores para hacer un diagnóstico preciso por Matías y por Ezequiel Musto, fundamentalmente. Y el Chugo, lógicamente, desde su posición de profe. Lalo, vos más o menos arreglás el 11 de septiembre, 12 de septiembre, y jugás el primer partido el 12 de octubre. ¿Cómo fue ese mes? Fue muy duro, tuviste que conocer todos los jugadores. ¿Cómo fue esa situación? Bueno, la verdad, yo te voy a decir una cosa. Era muy difícil la situación, porque si bien era muy buen equipo, había ganado todo y todo eso, técnicos que chocan la Ferrari hay un montón. Era más lo que tenía para perder que quizás para ganar. Pero tu gran profesión alumnista hizo que lo ganaste. Absolutamente. ¿Cómo fue el conocimiento del plantel? ¿Cómo fue el conocimiento del plantel? ¿Cómo fue el conocimiento del plantel? Absolutamente, Carlos. Yo ya te digo, ese mes que trabajamos, le fui inculcando de a poquito la idea, de a poquito la idea, nos sirvió, nos sirvió el hecho de que podíamos entrenar en base al sacrificio de los chicos, hacer fútbol, la luz diurnas en la cancha, porque la auxiliar no estaba tan buena. Y como bien dijiste, una de las cosas que yo evaluaba era que tenía más para perder que para ganar. Yo en algún momento sé que iba a dirigir a alumni, pero me parecía que no era ese el momento. De hecho, después tuve otras etapas donde me fui afuera, pero no era el momento. Digo, cuatro partidos, en esto, para bien y para mal, el resultado inclina la balanza para un lado y para el otro. Podés servir o no servir. Y el que gana es Dios, y el que pierde es Satanás. Entonces, todas esas cosas les evalué. Pero, gracias a Dios, la balanza se inclinó para el lado de decir, bueno, en algún momento hay que jugársela. Como me pasó un montón de situaciones con equipo en la vida, vida deportiva hablo, ¿no? Y hay que jugársela, como este último equipo, por ejemplo, de que estás con el agua en la oreja y, bueno, tenés la posibilidad y la suerte de salvarlo tres veces. En esta, con ayuda del COVID, vamos a decir realmente quién nos ayudó. Bueno, ¿me estás escuchando, Lalo? Sí, ahora no tengo buena imagen, pero a veces sale medio cortado. Sí, te escucho. Está medio, se corta. Sí, medio se corta. Ahí no te escucho. ¿Me escuchaste? Ahí te escucho, Lalo. Bueno, bueno. Sí, sí. Bueno, en ese mes, ¿qué tipo de jugador encontraste? ¿Quién te llenó el ojo? ¿Cómo te llenaron el ojo? Yo la verdad, te voy a decir la verdad, yo los cuatro partidos, había visto un partido del campeonato regular, y vi los cuatro partidos de semifinal y final. La verdad que el equipo cambió del día a la noche. Eran aviones. Voy a ser honesto, no recuerdo de haberle inculcado tanto a la presión alta, pero, o sea, al principio. Y después, como te digo, el día a día es fundamental para el técnico, y lo vas conociendo al jugador. Entonces, ya te vas haciendo una idea que, por más que te la cuenten, lo que vale es lo que vos, la impresión tuya. Y me fui dando cuenta que era un equipo, fíjate, y esto no quiero caer en grandes ilocuencias, era un equipo que, un equipo moderno. O sea, que ese equipo, andando de ese nivel, podía estar jugando ahora. Recuperamos en zonas muy altas y pasamos de robar a atacar muy rápido. O sea, había un equilibrio tal en el equipo, incluso jugando posicionalmente con Ale y Matías, conseguíamos que la pelota saliera generalmente limpia. Y después teníamos los dos tanques arriba, que en algunos momentos, de los cuatro partidos que jugamos, cuando tuvimos que sacar largo o defendernos, se la bancaban solo. O sea, era un equipo muy completo. Era un plantel que seguramente estaba para campeón, ninguna duda. El problema es que en fútbol no es matemática, ¿no? Dos más dos no es cuatro en fútbol. Entonces, siempre hay ese nivel de azar, de suerte, que conspira o juega a tu favor. Entonces, esa es la duda. Pero yo estaba muy confiado. Yo estaba muy confiado. A medida que pasaban las semanas, veía que el equipo venía respondiendo. De hecho, esto no lo recuerdo bien, pero me ofrecieron los dirigentes jugar algún amistoso. Y yo no quise. Yo me negué. No, no. Hagámoslo entre nosotros. Entonces, yo quería aceitar el funcionamiento. Que para mí es la clave de todo equipo. Porque cuando juegan dos o tres jugadores mal, el funcionamiento del equipo te lo salva generalmente. Y tener funcionamiento es tener equilibrio, poder atacar, poder defender. Que cada uno sepa el libreto. O sea, que el equipo tenga identidad. Lalo, ese equipo tuvo un sello tuyo, que era entrar a la cancha caminando. Cosa que hasta ahora no se había visto nunca. Hola, Lalo, ¿me escuchás? Sí, ¿me escuchás? Me preguntaste por el sello. Por el sello. Sí. Claro, esto, como te dije antes, uno va con una idea. No conocía los demás rivales. Entonces, a medida que me demostraban cosas en los entrenamientos, ni hablo de la actitud, algo que no se negocia, ¿no? La actitud todos los días, cuando se entrenaba a muerte, se entrenaba. Pero me fueron dando la confianza para que yo pueda diagramar un esquema bastante ofensivo, de mucho ahogo, y que del medio de la cancha en adelante era letal. Y bien afirmado en el fondo. De hecho, esto dicho de la humildad, se ganaron los cuatro partidos con una ventaja que a lo mejor en los números mentían. Se podía ganar más fácil, incluso en la primer final, sobre todo. Me acuerdo de eso. O sea, fue un compilado de todas esas cosas donde fui agarrando confianza yo a partir del diagrama, pero por lo que me mostraban los muchachos. Si no, uno se va dando cuenta, no, a esto no puedo jugar. A esto no puedo jugar porque los riesgos son grandes. Más allá de que sabíamos que eran semifinal y final. Entonces vos tenés que tener estructurado el equipo para ver si me sirve el resultado. Estoy hablando siempre del segundo partido, ¿no? Si me sirve el resultado, voy a atacar. Y ataco en cantidad y calidad. Y si... Perdón, si no me sirve el resultado, voy a atacar en cantidad y calidad. Y si me sirve, a defender, pero no muy cerca de mi arco. Se fueron dando todas esas cosas y otra cosa que tengo que valorar, el nivel de los jugadores que entendieron rápido todo. Había jugadores profesionales, muy buena gente, abiertos, y el hecho de que uno va y le tiraba un concepto, lo agarraban enseguida. Y eso ayudó muchísimo. Lalo, el primer partido te toca de visitante. Nada fácil con Belgrano de Arequito, que creo que en la faz regular la había ganado a Lumni. Belgrano siempre peligroso para Lumni. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, recuerdo, sorprendió la cantidad de gente que había en la cancha, lo peleado que fue el partido, que la distancia que hubo en los números, 3-0 fue, ¿no? Sí, 3-0. La distancia que hubo en los números, parece al final del partido que fue fácil, pero fue un partido difícil. O sea, ahí, jugar de visitante, ganar 3-0, hay que lidiar, si se puede utilizar esa palabra, con la confianza y la desconfianza. O sea, si el equilibrio ese que marca 3-0, bueno, tenemos que venir a nuestra cancha y ya tenemos un 3-0. Entonces, bueno, arrancamos el partido perdiendo, ahora que me acuerdo, arrancamos el partido perdiendo, pero con mentalidad de decir, bueno, esto es 0-0, olvidémonos del partido que jugamos en Arequito. Y bueno, lo dimos vuelta y se terminó simplificando bastante y arribamos a esa final deseada, por lo que había pasado el año anterior. Claro, claro. ¿Te acordás más o menos cómo formó el equipo? A ver, a ver, el negro Lorenzi jugó, jugó Capocha, Paganini, ¿no? Ahí jugó Paganini, me parece. Jugó Arce, y de la tirada izquierda, no recuerdo quién jugó, no sé si jugó Favaro ese día, no recuerdo bien. Y de bueno, en el medio y adelante. Lo tengo más o menos, Lorenzi, Casadei, Paganini, Arce y Consorti, Pirquio, Rubio, Gravi, y Becerra, Vilche y Muale. Sí, sí, el lateral izquierdo, repetime. Repetime el lateral izquierdo. No se escucha. Carlos, no se escucha ahí. Hola, Lalo. Sí, ahí sí, no te escuché el lateral izquierdo. El lateral izquierdo era Becerra y Morales y por afuera. Becerra y Morales lateral, marcador lateral izquierdo. No se escuchó. ¿Consorti era? No. ¿Consorti? Consorti era el 3, creo. Ah, acá está. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, de lo demás me acordaba. No me acordaba si Walter había jugado. Sí, sí, porque después jugó Favaro. Los goles lo hizo. Después jugó Favaro. Claro, los goles lo hicieron Matías, Mechich y Consorti. Pero, ¿ahí te echan a vos en ese partido? En el segundo partido. En el segundo partido en cancha de alumni me echan. Entonces, el primer partido en Chabás lo tengo que ver detrás del barco de suplentes y sin poder entrar al vestuario. Por supuesto que la charla todos la hicimos en el hotel. Pero ahí se sucede algo que lo he contado pocas veces. O sea, jugamos un primer tiempo de gran nivel donde tendríamos que haber hecho la diferencia y jugar más tranquilos. Pero, en un caso de un chico que había jugado en alumni, no recuerdo el nombre en este momento, pega en Paganini y se le mete por arriba a Negro Lorenzi. Y bueno, ahí, esas cosas que vos en el momento como más pasan muchas cosas en la vida que vos decís esto, uy, no me gusta. Y después te das cuenta que esa cosa que no te gusta en un principio te hace crecer. después de llegar al vestuario y que te vas 0 a 0 habiendo merecido por lo menos dos goles arriba y cuando arranca te encontrás 0 a 1, bueno, por supuesto no lo deseas, pero era el momento de probar donde, aparte de lo futbolístico, de la técnica, de la táctica, de la estrategia, hay otra cosa que es innegable que está en todas las finales, que es la parte mental. Bueno, el equipo rellenó muy bien y tenemos el penal y acá la anécdota de que yo estaba detrás del banco y el penal lo tenía que patear, estaba indicado quién lo tenía que patear, después me cuenta Lancioni cuando estuve en Huracán de Chavás, me cuenta que nadie quería agarrar la pelota, yo lo estaba viendo, yo sabía, iba a patear, no lo quise mirar, honestamente, y Dova me da vuelta y me dice, agarró la pelota Matías y lo patea Matías, Matías en ese momento tenía 28 años, creo que si está en mi casa y esto con respeto le pego una patada en el culo, esa es la verdad, esa es la verdad, agarró la pelota, menos mal que no lo vi cuando se dio vuelta todo el banco y gritaron el gol, es como que me volví a la tierra porque fue una tensión máxima que había también mucho para perder y poco para ganar, bueno, después vino el gol de Bruno y a definir a casa. Bueno, la final en Cacil, ¿cómo viviste la noche previa, la semana previa, ¿cómo fue la situación? Porque ahí ya estaba jugado con el agua hasta el cuello. Claro, ahí hubo que trabajar más en la parte mental también, sabíamos que si perdíamos teníamos otro partido más, creo que era así en ese momento y que arrancamos de nuevo 0 a 0, pero con la idea de que sabíamos que el equipo contrario estaba groggy para utilizar un término boxístico, estaba groggy y que un cachetazo un cachetazo le iba a costar recuperarse. entonces, si hoy viene alguien ser superior y me dice van a ganar por tres goles, pero elegí vos cuando querés hacer los goles, te puedo asegurar que elijo en los momentos, porque apenas empezó el partido, a los 10 minutos Matías hace el gol, terminando el primer tiempo, o sea, 0-1 al vestuario como tenis, como jugador, bueno, lo podemos acomodar, terminando el primer tiempo, 2-0, ya es un mazazo, tenés que levantar, tenés que hacer tres goles, y apenas empezó el tercer, el segundo tiempo, el tercer gol de Pablo Vilches, creo que fue, bueno, ahí ya era un festejo, lo único que había que hacer era mirar, pasar las agujas del reloj, veía la cara del rival, cuando uno, a través de los años, se va dando cuenta de cuando el equipo tiene confianza, y cuando el rival ya se ve bastante herido, todo con el aliento de la gente, que fue espectacular, y lo que pasó después, bueno, todo eso es, lo tengo acá, y nadie me lo sabe, te voy a hacer escuchar, te voy a hacer escuchar los goles, dale, buenísimo, querés, dale, ahí van, que bañen, vemos, que haces, éste, es que lo, es que lo, que va a hacer, ya tiene el casulado, la tira contra el área, tierra, vacía, hombre, el balón es el humi, propio de Terreno, largo disparos para el cengui, por el que está muy suave, baja, déjame marcar rato, se pone el cuerpo, ya cuando viene el cengui, juega atrás para el rubio, el rubio, juega para Bravi, Bravi para Becerra, hacia el que está, lombi, buena, pelota, pide la cita, para Milches, tanto, ¡Valea, Valeria! ¡Y el primer alumno! ¡Y el Choblick está atrás para verlo! ¡Gol! ¡Valea, Valeria! ¡Meravísimo, Valeria! ¡Vale, Matías, Valeria! ¡Dentro del área! ¡Face una inmensa jugada ofensiva! ¡No abriré desde el medio de su izquierda! ¡Penso a la segunda provincia! ¡Vamos a rematar! ¡Y el Choblick! ¡Vamos a venir a Valeria! ¡Que le grita fuerte! ¡Sono a Sonny y a Matías! ¡Apareció dentro del área! ¡Y el primer en el partido! ¡A los tres minutos! 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 ¡Y salutar por el campeonato! ¡Alumni 1 por Matías Javi! ¡Un alcance! ¡Cabacero! ¡No dejes! ¡A los tres minutos! Lalo, ¿qué sentiste cuando el gol lo hace Matías? ¿Qué emoción tuviste por dentro? Mirá, me pasó en alumni ahí y cuando estuvo en Fuentes, donde tuvo un año espectacular y bueno, tuve la oportunidad de dirigirlo, pero de verlo el año anterior cuando llegaron a finales, que perdieron en Cancha Alumni, un mix de emociones. ¿Por qué digo esto? Porque Matías empezó a crecer como jugador post-argentino Rosario cuando fue a la Liga Casildense y yo creo, y esto seguramente lo está viendo Matías y se lo dije muchas veces a él y culpa de él, recibí el insulto de muchos amigos de que no lo llevé a ningún lado a probar. Un mix, ¿por qué? Porque una alegría inmensa que lo haya hecho él, pero también mucha bronca porque no me dio bola que si él le hubiese gustado el fútbol como a mí, me hubiese superado porque tenía muchas más condiciones que yo, sin ninguna duda. Y después me lo demostró en Fuentes. Seguro, o sea, un mix. Metía partido y cuando lo veía en las prácticas, digo, esto estaba para otra cosa, pero bueno. Yo estaba viendo, como anécdota cuento siempre que yo estoy viendo a lo mejor en la habitación, estoy viendo Champions League cuando vivía con nosotros, ¿no? Y le digo, Matías, mirá, va a empezar la semifinal de Champions League y Matías me dice, no, estoy viendo los bañeros más locos del mundo, la cuarta vez que la ve. Entonces, le gusta el fútbol, no le gustaba mucho entrenar, en la cancha rendía, pero no le gusta como me gustaba a mí. Que hoy lo vivo como si empezara hace 30 años, del año 87 hace que dirijo. Lalo, yo pensaba, no en ese momento, pero después de eso, el orgullo que habrá tenido tu viejo de donde estuviese. Porque todo lo que hizo tu viejo por alumni y tener al hijo dirigiendo alumni y al nieto jugando debe haber sentido una satisfacción extraordinaria. Tu viejo fue un luchador de alumni. Fue, junto a Guillermo Van der Rohe, los tipos que iniciaron las inferiores, que participaron todos los años con la alumni en inferiores, un luchador terrible. Yo me acuerdo cuando iba al negocio a comprar media o zapatos, botines, era admirable. Y vos tenés esa esencia y Matías también, porque Matías es hincha de alumni, yo tuve escenas con él y demás. Eso es una cosa impagable, me parece. Si existe, si existe la ayuda celestial, que no te quepa en duda que el viejo estuvo ahí. No te quepa en duda, lo pensé antes del partido, lo pensé antes del partido, soy de estar bastante tranquilo, disfruto las concentraciones y sobre todo hasta el olor en el club, el olor al cigarrillo, al café, un montón, me hacía acordar de cuando iba a buscarlo a mi viejo o que me iba a jugar con mis amigos. Y ya te digo, Matías, que ahí se da una situación que no sé si muchos la recuerdan, cuando ganamos el primer partido en Chabás, estaba un poquito caldeado el ambiente, entonces nos vinimos a duchar a la sede del club y me llama mi hija diciendo que había fallecido el abuelo de Matías, el papá de mi esposa. Y Matías pasa delante mío apurado, contento, que habíamos ganado el primer partido y le digo, Mati, vení que quiero hablar con vos. Y se sienta, falleció el abuelo, ¿no? Me dice, mirá que la vida como te... Bueno, el viejo que, como bien dijiste, delegado, más que nunca jugó al fútbol mi viejo, discutía de River, era fanático de River, para él era todo blanco con la banda roja, pero honestamente tenía poca idea de fútbol, de hecho cuando yo estaba jugando, chocábamos mucho en eso. Y el viejo nos ayudó seguramente, pero también el abuelo de Matías, parte de mi esposa, fue un golpe grande, pero que también ayudó en el último partido, porque estaba mi esposa, mi cuñado, estaban todos, estaba toda la familia apoyándonos. Y eso tiene un valor imposible de igualar. Lalo, esto te lo digo, yo me enteré, me enteré de casualidad, que vos la noche antes del partido, o el mismo día del partido, nosotros nos encontramos en el hotel, ¿te acordás? En la puerta del hotel de Raca, pero vos le pasaste a todos los chicos un video, incentivándolos con los saludos familiares, algo así fue, ¿no? En eso, cero participación, debo reconocer que creo que fue el Chugo, el Chugo con los chicos de la colisión, Dova y los que estaban, Capinello y varios, se encargaron de eso, o sea que yo estaba enterado, por supuesto, pero tuve cero participación. Se pasó en el hotel, en el hotel de Raca, y te puedo asegurar, me incluyo, no me voy a ser el valiente, que las cabezas duran mirando al frente de la pantalla y no mirando al costado porque éramos varios moqueando. Esa es la realidad. Después se utilizó mucho, se había utilizado mucho ese tipo de motivaciones, pero esa carga emocional que supone que el que está detrás del alambrado, o está arriba, o está en su casa, y que te está apoyando, en los momentos que te ves desfalleciendo en un partido, ya sea físico o mentalmente, porque podés estar muerto, o mal anímicamente porque las cosas no vienen bien, esas son las pequeñas, grandes ayudas que motivan para salir de los malos momentos, en forma individual y grupal. Lalo, antes de seguir, te quiero dar tres saludos muy especiales. Uno de Facundo Pradolini, del hijo del Turta, de Emiliano Capinello, y del negro Lorenzi. El negro dice que te mando un abrazo enorme, y muy, muy feliz con vos y con tu dirección técnica. Vamos a escuchar los otros dos goles ahora. Perdón, perdón. Perdón, ¿te puedo contar algo? ¿Te puedo contar algo del negro Lorenzi? Sí, sí, lo que quieras, dalo. Lo que quieras. Me acuerdo cuando le dije... Sí, fue con el negro Lorenzi. Una de las costumbres mías de cuando hay un tiro libre en contra, cerca del área nuestra, que van cinco a la barrera, uno a la pelota, otro al rebote y tres quedan afuera. Yo tengo por costumbre a los hombres de la barrera hacerlo agachar. Yo lo hago agachar. ¿Por qué esto? Porque para el que patea, se hace difícil medir la distancia entre la cabeza del defensor y el travesaño, porque el jugador hace el paso que hacemos todos y salta, más allá de la línea del aerosol, ¿no? Y creo que fue el negro, sí. Cuando se la dije, hace de cuenta que le decía, mirá, vas a jugar, no sé, con algo espacial, me miró y, o sea, me demostró que no tenía mucha confianza en eso. Bueno, no lo sufrimos. Esa es la anécdota. Bueno, ¿querés escuchar los dos goles siguientes del partido final? Por supuesto. Sí, sí, dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alúmbe grita más fuerte que nunca, Alúmbe va a forrecerla. Huracán de Chabacero. ¿En ese momento ya te sentías que cogabas el hielo con las manos? No se escuchó bien, Carlos. No, no, si en ese momento vos ya sentías que las manos se elevaban al hielo. No, 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 y esto creo que la otra semana Matías lo dijo. Yo hasta que él refería a los noventa y tantos minutos, no toque el pito, nada. Y Matías, cuando después pide el cambio él, que entra Nico Falcinelli, pará, un poco, te vas a morir, me decía. Te vas a morir. Sí, y yo estoy acostumbrado que la plata que tengo de fútbol es la que tengo en el bolsillo. O sea, la del bolsillo la cuento, pero ahí faltaban 45 minutos. Y el camino, los pocos metros que había entre el banco de suplente, 2-0 arriba, y el vestuario, me acuerdo que lo primero, no sé, a Chubo, a Musto, vamos a bajar la efervescencia. Porque cuando entras al vestuario y encontrás silencio y cabezas gachas, en el entretiempo, bueno, ahí sí, hay que pegar un par de gritos, un par de cosas, tranquilo. Pero acá había que bajar la efervescencia porque no teníamos que confundirnos con el apoyo de la hinchada y que nos obligaba a lo mejor a hacer más goles. Al contrario, el contagio tiene que venir de adentro hacia afuera, que era lo que logramos. O sea, lo primero que me acuerdo, bueno, vamos muchachos, 0-0. No estamos 2-0, estamos 0-0. Y no recuerdo bien, pero una costumbre mía, cuando es así, sabés que el equipo contrario está parado arriba del banquito con la soga al cuello. Y que si le pateás del banquito ya no reacciona más. Bueno, fue así, le pateamos del banquito apenas arranca el segundo tiempo y no reaccionó más. Ante un muy buen equipo de un técnico de la liga, al cual quiero y respeto mucho, como el Chayo Lombardi. Sí, 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 coincido. Bueno, vamos a escuchar el tercer gol, ¿valo? Vale, de Vilche. La derecha para que la tome y la ruchera Danzioni. La pulga para Verón otra vez. Verón ha abierto el juego sobre la derecha para que la tome Grabo. Grabo le cuenta la cabeza y vuelve a tocar al medio para Verón. Verón que toca, cortito para González sobre la mitad de la cancha. Viene Huracán, venga para Fontana, Fontana de primera pierda, de la marca de Rubio. Le gana el Ale Rubio. Verón deja para Bravo y por Instagram va a Vilche por la derecha Morales. Va a Bravo y tocando con Morales por la derecha. En el Ares, peregrino de la Ruiz, que se entra para Vilche, 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 Vil, Vil, Vil. ¡Pop, porta! ¡Pop, porta! ¡Pop, porta! El campeón grande, Pablo Víctor, de bordo de la derecha, defiende por la necesidad de ganar, recuperación, gracias a David, tres cuartos y cargos, apertura para el chenque, que no fue govista. Y esa vez me remató, le sirvió el gol a Pablo Víctor, le dijo, te lo vuelvo a todas las gentilezas que me diste durante todo el campeonato. Y estamos juntos porque somos campeones. Al único Pablo Víctor, tres, una, el gancho, dos, dos, ¡Qué lindo! ¿Lalo, los tenés los goles? ¿Los tenés? ¿Si los grité? Hola. ¿Si los tenés los goles? No, no. No, no. ¿Te seguís emocionando con los goles? ¿Cuando los escuchás, te seguís emocionando? Siempre. Siempre porque, siempre, siempre porque revivés cosas que pasaste y que a lo mejor el apuro de los años, tanto tiempo, pasan rápido. Te cuento una intimidad. Hace, antes de esta nota, a través de un colega tuyo de Casilda, me llama Leopoldo Luque, y le terminó la charla con Leo a las 7 menos 10. Leo, tengo un Instagram con los chicos de Casilda, Dualumni, y me pasaron un mes. Y, bueno, y esta que usted agrega, esta noche voy a dormir como un bebé, la verdad. Demasiada, demasiada adrenalina. No, vos sabés, Lalo. Yo, yo, ese campeonato, yo no me acuerdo si ese fue el último minuto que Aníbal agarra la pelota y sale como un jugador y se va para el medio de la cancha y después la tira a un costado. Fue ese campeonato, ¿no? No lo recuerdo, eso no lo recuerdo. Ya quizás estaba sentado en el banco, seguramente yo. Ya el 3-0, y sobre todo si me decís que al final, muy posiblemente no lo haya registrado. La última pelota que encaró, porque ellos habían venido todos para el área nuestra, él agarra la pelota de un centro y sale corriendo con la pelota. Fue una cosa que no se veía muy seguido eso también, pero fue muy, muy lindo. Y la confianza. Sí. La confianza. ¿Y pudiste festejar o te tuviste que volver urgente a Rosario? No, 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 si después creo que comimos en la calle, ahí enfrente de la sede, no. Sí, sí, no. Hicimos choripanes para todos. Sí, señor. No, 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 para nada, para nada. Lo festejé, lo disfruté, fuimos ahí a la plaza y lo disfruté, pero con los años aprendés a disfrutar a través de los ojos, de los gestos, sobre todo de la gente que tenés cerca, que es la familia, y de la gente que apreciás y de los que a lo mejor no tomaste ni un café nunca en tu vida y que te vienen a felicitar y ven esa cara de alegría y que vos fuiste, pusiste tu granito de arena para ser el detonador de eso, te sentís muy lleno, muy lleno. Y otra cosa que digo siempre, que yo soy un tipo bastante tranquilo en ese tipo, después de los partidos, gano o pierda, soy bastante tranquilo. Y una de las cosas que me acuerdo, estamos con la familia ahí en la plaza, y bueno, conseguimos el objetivo. Los chicos, bueno, Matías ni lo vi porque estaba zarpadísimo. Zarpadísimo. ¿Qué pasa? Ahí me di cuenta también como me pasó en Español, en Sarmiento, en Unión, que en la vida, sobre todo de un deportista, cuando persigue un objetivo tan importante como salir campeón, no solo lo más importante es conseguir el objetivo, salir campeón, ascender, pero también hay que aprender a disfrutar el camino. El camino porque llegaste y es como que te sentí vacío, y ahora qué, ya conseguí el objetivo. Bueno, después te da manija, tengo que transmitir a los jugadores el año que viene, motivarlos de nuevo porque empezamos otra etapa, pero acá yo me sentí vacío en ese momento, y a lo mejor podría, siempre me lo reprocho, podría haber disfrutado más el camino que nos llevó a conseguir ese importante objetivo. Sí, 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 sí. Sí, coincido, Lalo, coincido. Vos sabés, Lalo, que fue una situación muy particular la tuya, porque yo hacía muchos años que no te veía por alumni, y volver a alumni es un poco volver a las raíces de uno, y en ese momento vos estabas en el club como si no te hubieras ido nunca, por lo menos es lo que yo viví en ese momento. ¿Me equivoco? No, es lo que me hicieron sentir, no te digo que ir a la cancha de básquet, ir atrás, cuando la noche anterior, el sábado de la noche, en las concentraciones que comíamos ahí atrás, uno entrado en años, te vas acordando, te pasan un montón de imágenes de cosas que viviste ahí, como te dije al principio de la charla, mi infancia estaba ahí, mi infancia estaba ahí todo el día, estaba en el club, y no solo era fútbol, era cualquier deporte, cualquier juego, estaba todo ahí, sí, entonces es volver a las fuentes, volver a las fuentes, y más allá de que me ha tocado recorrer el mundo futbolístico profesional, que eso es como que te anestesia un poquito del hincha, que vos seas un profesional, no tenés tanta afinidad como fue en su momento, volvés a las fuentes y decís, pucha, mirando estoy, y como te dije antes, el hecho de haberlo logrado con Matías, que fue premiado como el mejor jugador, todas esas cosas, se lo dije a los muchachos yo, en el momento, el fervor, el festejo, pero a medida que pasen los años, lo van a valorar más, me pasó a mí, lo que pasa a mí, entonces, esto, esto es, es una cosa de, de que cada vez que se nombra, ya te, te sacude. Lalo, te voy a contar algo, por un problema X, de la producción, se dijo que no, no pasáramos ningún mensajito, pero, en este caso, vamos a hacer una excepción con vos, te voy a hacer escuchar, un mensaje, muy, muy importante para vos, a ver, bueno, Lalo, aprovecho la oportunidad, para saludarte, y deseo a todo corazón, que hiciste muchas carreras, en el, en el fútbol, jugaste de chiquito, siempre te gustó el club, como tu padre, y el chiquitito, te escapaba, para jugar, con, a la pelota, tuviste la oportunidad, de jugar en varios club, y, últimamente, estuviste de técnico, y, conociste muchos lugares, y eso me pone orgullosa, y te deseo, bien, de la suerte, y la felicidad, y que tenga siempre a ti, te saludo, querido hijo, que más, que más, que más, que más, que más, eh, bueno, Lalo, y tengo, Carlos, si tengo que ponerle un título, y sobre todo, en un film, eh, en un film, lacrimógeno, esto podría ser, un golpe bajo, eh, la tengo acá, Matías dijo lo mismo, Matías dice lo mismo, golpe bajo, la tengo, vieja, una forma de, de nosotros, poder, eh, brindarte, eh, lo más lindo que vos tenés en tu vida, la cosa más linda. Mirá, la tengo acá enfrente, y, como te dije antes, yo soy un tipo que, siempre, veo medio vaso lleno, y digo, bueno, lo del COVID, mi vieja, normalmente vive con mi hermana, pero, con el tema del COVID, justo, vine una semana antes, a casa, y hace de que arrancó la cuarentena, que la tengo, acá, entonces, miro esa parte también, eso suma, y, lo que haya dicho eso, bueno, ahora me dice así, pero, las veces que me ha retado, y me ha pasado, por estar demasiado, en el club, tanto mi viejo, como yo, no solo yo, eh, a todos nos pasó, a mí también, si lo sabremos, eso, qué lindo, qué lindo, recordar todo esto, la verdad que, no tiene precio, sí, también te tengo que felicitar, por otra cosa, no sé si se puede hacer público, o no, pero, bueno, eh, no sé si decirlo, o no decirlo, un amigo en común, que tenemos, eh, me dijo que vas a ser abuelo, estiramos la dinastía Bravi, tengo una nieta que adoro, de mi hija mayor Romina, y ahora, Matías, eh, este viernes pasado, tuvo que pagar el asado, porque, vamos a ser abuelos, y mi vieja, bisabuela, de un nene, así que, yo supongo, que al estar en el asado, en Casilda, eh, va a tener, ya de arranque, la franja, vertical, roja y blanca, en el pecho, sin ninguna duda, sí, no tengo duda de eso, Lalo, te gustó la nota, querés decir algo más, querés, decí lo que te parezca, y lo que quieras, no, no, simplemente, agradecerle, porque me sentí muy bien, me sentí muy cómodo, como te dije al principio, es volver a las raíces, eh, es volver a vivir, etapas, de dos meses, que fueron, con pum, para arriba, mucha adrenalina, muchos recuerdos, y con la satisfacción inmensa, de haber conseguido el objetivo, y como te dije antes, eh, yo, es como que miro de afuera, o cuando está el plantel con el profe, miro de atrás, los voy semblanteando, y acá veía las caras, de, te puedo asegurar, de, de chiquitos, que esa es una de las cosas que tiene alumni, de gente muy joven, apoyando con las camisetas, la gente del medio, la nuestra, y gente mayor, y gente mayor, eh, sonriendo, siendo feliz, y eso, eh, tiene un valor incalculable, no, fue, muy, muy, muy bien, muy bien, muy cómodo. Lalo, yo te quiero dar las gracias, eh, realmente vos, para mi generación, y los que te vimos jugar, fuiste un ídolo, porque, eh, eras un jugador extraordinario, extraordinario, pero, esta parte, esta faceta, el tengo tuyo, y este título que conseguiste, es una felicitación aparte, yo estoy muy agradecido, porque nos diste esta nota, espero cuando pase, la cuarentena, y todo esto, nos volvamos a encontrar, y, te digo, muchas, muchas gracias, te quiero mucho, y cuídate. Carlos, no, la agradecido yo, de verdad, lo digo así, de forma genuina, la pasé muy bien, y, ojalá, ojalá nos podemos encontrar, y sigamos charlando de esto, más allá de alumnos, de lo que me apasiona, y nos apasiona tanto, a todos los argentinos, que es el fútbol, y que, adiós, gracias, adiós, gracias, hay muy pocas verdades absolutas, y, y esto es muy subjetivo, lo que es una verdad para vos, a lo mejor para mí no lo es, y viceversa, te agradezco un montón, Carlos, te quiero mucho. no, yo te agradezco a vos, y yo también te quiero mucho, Lalo, un abrazo eterno. para vos, para vos, para vos, que vaya bien, eh, gracias, chao, chao, a todos, bueno, chicos, nos vamos despidiendo, este, hasta el viernes, que es mañana, y un abrazo para todos, y saludos al pueblo alumnista.